Ya, bueno pues vamos a empezar con lo que fue la exposición de nuestra actividad 8 Consistió en los filtros activos Descrito en la actividad, que se hizo, bueno pues armó un filtro activo Se implementó lo que viene siendo un filtro de este tipo Este, enseguida pues vamos a ver Nuestro funcionamiento, nuestros resultados Y este pues para empezar, pues para conocer un poco más sobre que son estos filtros Porque ya se les llaman activos y como funcionan Bueno pues tenemos aquí una introducción Pues que son los filtros, bueno pues en electrónica sabemos que los filtros son circuitos que van a rechazar ciertas señales Y van a permitir otro tipo de señales Esto quiere decir que pues va a filtrar una señal, no la va a eliminar por completo pero la va a atenuar Dependiendo de la configuración de este caso del filtro que tengamos Hay pues muchos tipos de filtros, los más básicos son pasa altas, pasa bajas Pasa bandas y rechazabandas Nosotros en este caso manejamos un pasa bajas Y bueno ahora vamos a ver por qué son activos Bueno pues este tipo de filtros son activos Porque conservan en su configuración un dispositivo electrónico que es activo Como un amplificador operacional o un transistor Pero pues por lo general son amplificadores operacionales Según su funcionamiento pues es el mismo En este caso nosotros usamos un pasa bajas Todas las frecuencias bajo nuestra frecuencia de corte Esa señal pasaba completamente y después esa frecuencia de corte se iba atenuando Aquí tenemos lo que es el diagrama esquemático Del circuito que se implementó en nuestra actividad Como podemos ver son dos circuitos pasa bajas Conectados en serie Y la salida está conectada a un amplificador operacional En este caso nosotros ignoren los valores Solo lo sé como ejemplo Pero el amplificador operacional tiene una ganancia O se deseaba que tuviera una ganancia de 5 En lo que fue nuestra implementación Y en este caso pues como vemos son dos filtros Usamos un filtro de segundo orden Conectado a un amplificador Bueno nuestro filtro activo de segundo orden Pues como les dijo el compañero Consistió en dos pasa bajas conectados entre sí Nos basamos en la actividad 6 que hicimos Para realizar este circuito Lo único que cambió fueron las cantidades que se utilizaron en los componentes Y aparte utilizamos un amplificador extra Que eran 741 Pues en sí el orden como lo he dicho es de segundo grado Los materiales que utilizamos fueron cuatro resistencias La primera fue de 71 ohms Que fue lo que medimos La segunda fue de 813 Me pude la revisar Ah, ya que supongo Esto fue de 71 ohms Esta fue de 813 ohms Aquí lo que tuvimos que hacer fue una división Para lograr obtener la ganancia Lo que quiero decir es que una resistencia debe ser más grande que la otra Para obtener la ganancia que nosotros queramos En este caso fue uno de dos kilos Y el otro fue de diez kilos Los capacitores pues uno fue de cien nanofaradios Y el otro fue de diez nanofaradios ¿Qué es lo que provocó? Nueve Ahí no Ajá Este es pues pueden visualizar el protoboard De cómo se hizo la conexión del circuito del segundo grado Eh, puedes darle la siguiente Estos fueron los resultados Siempre nos varió Una, nos falló en el 741 En el amplificador extra Nos dimos cuenta que Al parecer Tiene que estar conectado O alimentado Siempre en sus negativos Y en sus positivos Eh Y más que nada Revisar la datasheet ¿Por qué? Porque a veces Eh La misma persona que crea el DIP Te da especificaciones De que bueno Si conectas Sus puertos Si conectas los pines Te va a ayudar a esto A nosotros nos ayudó A que la señal Saliera más clara ¿Por qué? Porque cuando no seguíamos conexiones correctas La señal hasta nos salía como tumorcitos O bueno Salía distorsionada La verdad Salía distorsionada Y gracias a todo eso De que se hacían las conexiones correctamente La asignación salía visible Entonces Nuestra frecuencia de corte Era de 10 kHz Eh Tuvimos nuestras fallas Porque No sé No logramos entender muy bien Si era el amplificador extra Pero A la hora de hacer La frecuencia de corte Nos daba un Nuestra frecuencia de corte real Al final era como de 18 Llámalo a los 20 kHz Para nuestra ganancia Para que todo saliera bien Y pues pueden observar Pues que Se hizo Lo que Nos indicó En el circuito La frecuencia pues casi llegaba A 20 kHz Podemos observar Que el valor Pico pico Aquí era de 37.6 mil Y en la otra Era de 116 mil Y en la otra Y en la otra Era de 116 mil Bueno pues como conclusión Solo queda agregar Que pues Este tipo de Efectos Son utilizados En redes eléctricas Para eliminar Posibles Señales No deseadas Digamos Al periodo Lo que hace pues como su nombre lo dice Es filtrar este tipo de señales Para que la señal sea un poco más fina Y este El objetivo de poner un notificador al final Es para Que la señal de salida Tenga una ganancia Y finalmente pues Se logra efectuar Este tipo de Returbaciones Que hay a veces En las redes eléctricas Pues eso sería todo Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!